Música 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 Yo quisiera irme y no irme también Yo quisiera irme y no irme también Aquí estoy a gusto, ya le estoy más bien Aquí estoy a gusto, ya le estoy más bien Uhtangicum, uhtangachev, tu gorda capo Uhtangicum, uhtangachev, tu gorda capo Música Música Mi padre me ha dado asca con cadena Mi padre me ha dado asca con cadena Porque me ha pillado chuto en cama ajena Porque me ha pillado chuto en cama ajena Uhtangicum, uhtangachev, tu gorda capo Uhtangicum, uhtangachev, tu gorda capo Música Yo soy aiquileño, estudiado en Francia Yo soy aiquileño, estudiado en Francia Por eso mis coplas tienen consonancia Por eso mis coplas tienen consonancia Uhtangicum, uhtangachev, tu gorda capo Uhtangicum, uhtangachev, tu gorda capo Yo soy aiquileño, estudiado en Francia Yo soy aiquileño, estudiado en Francia Por eso mis coplas tienen consonancia Por eso mis coplas tienen consonancia Uhtangicum, uhtangachev, tu gorda capo Uhtangicum, uhtangachev, tu gorda capo Música Uhtangachev, tu gorda capo